este programa llega a ustedes gracias a estación de servicio texaco tuero srl floristería el rosal creando con amor la reina plaza de la belleza laboratorio de porcelana hermanos hernández eres parte de la familia maca capilar y hills amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas con toda tu alma con todo tu ser el evangelio del domingo pasado hoy a continuación pues vamos a ver una mujer pobre que dio todo lo que tenía y amó a dios se cumplió en ella esta palabra hola amigos y hermanos de una palabra tuya basta con ustedes de nuevo para compartir esto que dios nos da como un pan que baja del cielo está el pan de la palabra el pan de la eucaristía está el pan de la cruz el pan del espíritu santo la forma en que dios nos alimenta pues en esta ocasión como cada domingo compartimos este evangelio y del evangelio una palabra siempre convencidos de que una palabra todo el evangelio es una palabra los acontecimientos de dios en nuestra vida iluminados por la palabra es un encuentro con él en esta ocasión ya estamos en el domingo 32 del tiempo ordinario ciclo b el evangelio marcos 12 38 al 44 jesús que habla con los fariseos y los escribas y la segunda parte es como se le llama el óvulo de la viuda las dos moneditas lo único que tenía ella y lo pone en el tesoro del templo en el versículo elegido 12 44 cristo observando y da una palabra partiendo de ver el gesto radical de esta mujer dice cristo esta en cambio ha echado todo lo que necesitaba todo cuanto poseía todo lo que tenía para vivir de los que iban poniendo en la ofrenda en el arca del tesoro unos donativos que se dan para que se sostenga el templo los que trabajan allí el mantenimiento toda la logística podríamos decir del ya veremos como desde el inicio ya el pueblo de israel siempre ha estado con esta disposición de contribuir de colaborar con sus bienes con dinero oro plata madera telas preciosas todo lo que conlleve el funcionamiento del templo donde estaba la gloria de dios donde se realizaban los sacrificios donde se hacía toda la liturgia y todas las fiestas antes había empezado con el arca pues todo eso esta mujer da lo único que tiene para vivir y cristo alaba por eso empezamos diciendo amarás al señor con todo lo que tiene con toda tu vida y se ha quedado sin nada porque lo tiene todo tiene a dios tiene el reino ya adentro tiene el amor ya en marcos 10 17 al 22 el pasaje de el joven rico o el señor rico una cosa te falta ve vende todos tus bienes das el dinero a los pobres entonces ven y sígueme y tendrás entonces la vida eterna porque estaba engañado esta mujer que lo que tiene toda su riqueza que es poca pero lo da todo este joven que lo tenía todo y tenía su dios era el dinero y se quedó sin este reino sin el amor de dios en definitiva marcos 14 8 cuando la mujer rompe un frasco de perfume carísimo y lo derrama sobre cristo y lo unge y dice cristo déjenla ha hecho lo que ha podido ha hecho una obra buena y donde quiera que se anuncie el evangelio en el mundo entero se recordará esta mujer porque lo ha ungido y me ha preparado para mi sepultura y todo los lo que costaba este dinero lo desparramó porque lo dio todo por el tesoro más precioso más preciado el mismo dios el immanuel es importante descubrir lo que tiene esta palabra detrás ya en primera primer libro de crónicas 29 3 fuera de esto en amor por el templo de mi dios el oro y la plata que poseo el rey david fuera de todo lo que él había acumulado como rey lo suyo personal david lo dio todo para preparando la construcción del templo que le tocaría a su hijo salomón fuera de todo lo que había acumulado y había almacenado pensando ya en la construcción del templo él da sus bienes personales sus riquezas personales la dona para el templo como esta mujer todo lo que tiene para vivir era pobre pero dio todo también en crónicas segundo libro 29 17 piense dios mío que tú pruebas los corazones y amas la rectitud por eso te he ofrecido voluntariamente todo esto con rectitud de corazón con el corazón cristo va el corazón de esta mujer el corazón de los fariseos estaba apegado al dinero y estaba apegado al ser tomados en cuenta llamar a la atención que sean mirados en la oración el ayuno y la limosna pues de todo corazón esta mujer de todo corazón amó a dios con todo el corazón conocemos mucho la frase que dice dios sólo come corazones significa que dios sabe lo que hay en el corazón las buenas intenciones y le agrada un corazón contrito y humillado un corazón sincero en seguimos con el libro segundo libro de las crónicas ahora el ocho dos y tres aunque privados por muchas tribulaciones han perdón segundo libro segunda carta a los corintios pablo a los corintios ocho dos tres aunque privados por muchas tribulaciones han rebosado de alegría y su extrema pobreza ha desbordado en tesoros de generosidad habla de una coleta que han hecho entonces a los corintios él está haciendo como un recuento y dándole un informe sobre sus por han repasar repasado sobre pasado las posibilidades en medio de su pobreza sus limitaciones se han desbordado en los bienes para la iglesia de jerusalén que estaba en crisis había pasado estaba pasando una crisis económica y hambre y todo y san pablo promovió entre sus comunidades las iglesias que le había fundado una coleta y esta coleta entonces aquí resalta la a pesar de las tribulaciones a pesar de la precariedad la pobreza extrema se desbordaron en colaborar y sobrepasaron sus posibilidades ya veremos como dice la madre teresa de calcuta que hay que dar hasta que duela y en la segunda carta a los corintios en ocho nueve dice pablo conocen la generosidad de nuestro señor jesucristo el cual siendo rico por ustedes se hizo pobre la riqueza de cristo cuáles son hijos de dios siendo dios y no retuvo con avidez su dignidad sino que se hizo hombre y tenía esta relación con con el padre el hijo de dios comunión con su padre y él esta riqueza vino a traernos la a nosotros se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza con su humanidad con nacer en belén en nazaret vivir de la virgen maría y andar por ahí predicando y anunciando el evangelio por galilea cafarnaún alrededor del lago samaría judea jerusalén hasta completar el misterio pascual pasión muerte resurrección entonces esta riqueza de cristo estos bienes del cielo esta salvación esta redención este amor este espíritu santo este sacrificio en la cruz esta inmolación que hace esto lo trajo cristo para darnos la unión con el padre para hacernos uno padre que sean uno como tú y yo somos uno este es el deseo de cristo que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y que donde yo esté estén también ustedes dice él entonces no nos trae la riqueza del padre los bienes del cielo tanto así que después pablo dice pues yo todo lo considero basura con tal de ganar a cristo ya no somos ciudadanos de aquí somos ciudadanos del cielo pues estos bienes fue lo que descubrió esta mujer pobre al extremo pero dio todo lo que tenía todo lo que poseía para vivir lo dio para el señor lo dio para el templo porque ya ella tenía la vida dentro ella por gratitud por la misma vida por el amor por los la historia de la salvación que conocía todo lo que dios se había hecho por el pueblo de israel gratuitamente ella estaba ahí involucrada entonces dio todo lo que tenía su seguridad no era el dinero su seguridad no eran sus bienes como la viuda ya en el profeta elías en el libro de los reyes se quedó sin nada dame un poco hazme un pan había una una seca de no llovía en tres años y tres meses porque el día había mandado parar la lluvia porque era amigo de dios y pues ya esta viuda iba a morir dijo tengo un poco de harina un puñado de harina para mí y para mi hijo y ella le dice él le dice primero prepara para mí y ella cree la palabra del profeta y hace el pan y para su hijo para elías para el profeta para el hombre de dios y ella se arriesga cree y elías le dice en tu casa nunca faltará el pan nunca faltará la harina nunca pasarás hambre ni tú ni tu familia ni tu descendencia pues que esta palabra de frutos en nosotros que descubramos los verdaderos bienes del cielo dice Pablo que el reino de los cielos no es comida ni bebida sino gozo alegría y paz en el espíritu debemos hacer una primera pausa regresamos enseguida para continuar compartiendo disfrutando de este pan de vida de este regalo que dios nos hace de su palabra escudriñando y buscando luz para que penetre en el corazón y nos confirme el amor que dios nos tiene volvemos porque sabemos que una palabra tuya basta siga disfrutando de este programa gracias a salud dental doctora aguas vivas odontología general y especializada avenida circunvalación número 35 santiago con los teléfonos 809-582-1845-829-902-6601 escríbenos al correo elizabethaguasvivas arroba hotmail.com bit soluciones tecnológicas inteligentes llámanos al 809-336-7637 y 829-586-7878 o en nuestra página web www.bits.do farmacia jenny tu salud nuestra prioridad calle 0 esquina 1 los salados santiago república dominicana teléfono 809-575-8478 whatsapp 829-761-3267 contamos con servicio a domicilio estación de servicio texaco tuero srl autopista joaquín balaguer kilómetro 8 y medio santiago república dominicana teléfonos 809-267 241-8376 y 809-241-8385 floristería el rosal creando con amor avenida invert 102 en sánchez román santiago república dominicana con los teléfonos 809-581-5544 whatsapp 809-971-2318 síguenos en instagram como floristería el rosal rd laboratorio de porcelana hermanos hernández eres parte de la familia avenida las carreras edificio es 57 apartamento 1a con los teléfonos 809-724-3179 al whatsapp 809-247-4594 eim comercial muebles y electrodomésticos síguenos en instagram como eim comercial lv whatsapp 829-636-0726 entrada presa de taveras en la plaza germosén no se tomará en prenda ni las piedras dice el libro del deuteronomio ni las piedras de moler ni la muela ni lo molido porque ello sería tomar en prenda la vida misma deuteronomio 24-6 continuamos hermanos compartiendo esta palabra de la viuda que dio todo lo que tenía todo lo que poseía entregó su misma vida a Dios un signo de desprendimiento total un signo de fe total en aquel que provee y que da todos los bienes y lo dio a cambio dice el cantar de los cantares dar por este amor todos los bienes de la casa sería un desprecio pues era tan importante la vida el sostenimiento en Israel entonces en caso de de empeño de necesidad alta y una mujer no se podía tomar a cambio esta fuente de vida no se podía porque sería tomar en prenda la vida misma el medio de sustento la piedra de molino de majar de la harina entonces no estaba prohibido por la ley porque la vida sagrada y esta mujer dio todo lo que tenía para vivir por tanto ya conocemos también que uno que tenía muchos bienes y gastó todo lo que tenía pero no por Dios lo gastó el hijo pródigo pidió su herencia todo lo que le pertenecía antes de morir su padre lo mató en vida padre dame lo que me pertenece y el padre se lo dio y él se fue y gastó todo lo que tenía para vivir todo su sustento toda su herencia en fiesta bebidas mujeres y en todo y volvió destruido y muerto por eso esta mujer hace una inversión por decir hacer una inversión en los bienes de allá arriba dice Cristo acumulen tesoros en el cielo hay un banco en el cielo por decir como con la limosna con extendiendo las manos con el desprendimiento y cuando nos toque dar cuenta cuando nos toque ir es como acumular para la taquilla para la entrada del cielo y los pobres aquellos que le hemos dado porque todo lo que han hecho con uno de estos a mí me lo hicieron dice Cristo entonces esos van a interceder por nosotros es importante tener una mirada espiritual una mirada escatológica una mirada en los bienes del cielo que se administran aquí en la tierra los bienes la vida lo que tenemos para vivir la razón la lógica que a veces no va la lógica humana con la lógica de Dios también la sexualidad bien vivida bien ordenada y entregada a Dios entonces nosotros que nos consagramos las vírgenes que se consagran y hacen virginidad por el reino de los cielos nosotros los sacerdotes el celibato es decir la renuncia a una familia al uso de nuestra sexualidad y es un bien que Dios nos ha dado entonces lo damos por Dios para que aparezca el reino de los cielos y renunciamos como dice Cristo hay eunucos hay gente que renuncia a la sexualidad por el reino de los cielos como José como María y vivieron en castidad y en pureza y en virginidad para que apareciera Cristo el Salvador y el mismo Cristo vivió sin esta sin necesidad de hacer uso de su sexualidad en la primera carta del apóstol San Juan dice 317 si alguno que posee bienes en el mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas como puede permanecer en él el amor de Dios es decir que las obras de caridad el compartir los bienes el desprendimiento como ha hecho esta mujer que es lo que ha hecho pensaba yo que lo que ha hecho es como comprar por decir comprar el amor que no tiene precio como ya dije del cantar de los cantares dar por este amor todos los bienes de la casa es un desprecio no hay nada comparado con el amor pero el que cierra sus entrañas a los hermanos no permanece en él el amor de Dios porque Dios es amor y se manifiesta a través de los hermanos quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve entonces no no está amando en la segunda carta a los corintios 9.6 San Pablo dice el que siembra con mezquindad cosechará con mezquindad el que siembra con abundancia cosechará también en abundancia pues esta mujer ha sembrado ha sembrado con generosidad todo lo que tenía es mucho porque Dios todo lo que tenía para vivir y se quedó sin nada se quedó con la confianza se quedó con la fe se quedó con la esperanza se quedó con el amor y esto es lo que le da la vida lo demás viene por añadidura la segunda carta a los corintios también 9.7 cada cual de según el dictamen de su corazón no de mala gana ni forzado esta mujer no las colectas que se piden las ayudas en la misma celebración que se pide se hace una colecta para el sostén de la parroquia de los que viven de los que actúan pues sin forzarse nada de mala gana pues Dios ama al que da con alegría entonces imagínate esta mujer con el desprendimiento la alegría de sentir la libertad profunda de no estar esclava del dinero ni de los bienes ni siquiera de la vida porque su vida estaba afianzada en Dios y entrega lo que tenía para vivir es una palabra muy seria para nosotros para esta generación para cada uno en particular para la iglesia para mí como sacerdote para ti que nos escucha y quiere dejarte invadir por el Espíritu Santo pues lo que tengo para vivir entonces mi vida se la doy a Dios mis bienes la vida no está asegurada en el dinero sino lo que Cristo cita allí de aquel hombre que dijo ahora alma mía come bebe banquetea pásatela bien disfruta de este mundo tiene muchos bienes para muchos años esta noche se te pedirá el alma lo que has acumulado para quien será esta mujer no acumula lo da se desprende ya en el libro del Éxodo como decía anteriormente esta mujer es figura también del pueblo de Israel ya en el tiempo de Moisés cuando para construir el arca dice Éxodo 35 4 y 5 Moisés habló a toda la comunidad a todos los israelitas y dijo esta es la orden de Dios de Yahvé Dios reserven de sus bienes una ofrenda para Yahvé todos los que la ofrezcan de corazón reserven ofrenda para Yahvé oro plata bronce púrpura violeta lino madera etcétera todos los bienes ofrezcan de corazón esta mujer de corazón soltó todo y dijo tú eres mi padre yo me fío de ti y doy para el templo para la construcción del reino para que aparezca tu gloria lo doy todo me quedo contigo entonces esta mujer se quedó con el cielo como el ladrón se robó el cielo esta mujer se compró el cielo por decir porque era su confianza tan grande en Dios que no le importó no comer ni beber ni que vestir sino tus bienes los bienes del cielo y también el éxodo 35 capítulo 29 todos es decir Moisés le presenta la voluntad de Dios la palabra de Dios lo que Dios ha pensado bien para ellos y ya más adelante dice todos los israelitas hombres y mujeres cuyo corazón les había impulsado a llevar algo para cualquiera de los trabajos presentaron sus ofrendas voluntarias para cualquier cosa que sirva para edificar el templo para edificar el templo que Dios había inspirado a David y que Salomón bueno eso es ya aquí es el arca el arca todo lo que sea necesario el arca que ya prefigura el templo el templo que prefigura nuestro cuerpo nuestro templo que es templo del Espíritu Santo donde Dios deposita al Espíritu donde hay que adorar en Garicín dice la samaritana en este templo o en Jerusalén dice ya el templo de nuestro cuerpo en espíritu y en verdad nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo entonces Dios nos invita a esto a ser desprendido y a construir el templo que es su iglesia el templo que es el reino de los cielos que aparezca que aparezca el amor que aparezca la pascua que aparezca la resurrección que aparezcan los testigos del amor los testigos del Espíritu Santo los testigos de Dios que vence el pecado y que vence la muerte debemos hacer una nueva pausa continuamos luego todavía un poquito más entrando en esta palabra que Dios nos ha preparado que Dios ha visto bien darnos en este día para toda la vida para el bien vivir aquí en la tierra y luego en el cielo regresamos continúa disfrutando de este programa gracias a de la cruz inmobiliaria nos puedes contactar para cualquier tipo de inversión inmobiliaria y asesoría al respecto 809-801-0173 síguenos en instagram arroba de la cruz inmobiliaria estación de servicio Texaco Tuero srl autopista Joaquín Balaguer kilómetro 8 y medio santiago república dominicana teléfonos 809-241-8376 y 809-241-8385 laboratorio de porcelana hermanos hernández eres parte de la familia avenida las carreras edificio E57 apartamento 1A con los teléfonos 809-724-3179 al whatsapp 809-247-4594 la reina plaza de la belleza la vega 809-573-0935 santiago 809-583-1556 y jarabacoa 809-365-0000 centro dermatológico doctora rosagna rodríguez whatsapp 809-583-0845 teléfono 809-912-8349 síguenos en instagram como centro dermatológico doctora rosagna calle sabana larga número 172 en sánchez julia frente a oftalmo láser phil electromuebles dos tiendas en san francisco de macorís síguenos en instagram como phil deluxe rd teléfono 809-725-3587 envío a todo el país maca capilar y gilz maca potencia tu belleza interior la experiencia de amor y cuidado que tu cabello merece encuéntranos como arroba maca capilar y gilz arroba maca esencia aldeo nuestros hermanos sacerdotes como de costumbre comparten con nosotros lo que sale de su corazón se encuentran con esta palabra la escudriña y el espíritu santo les ilumina y la la vida que reciben el espíritu la verdad que encuentran en ellas realizada en ellos en tanta gente que han conocido pues nos lo dan nos la comparten nos la entregan para que también caiga en nuestro terreno y ojalá que dé frutos de vida eterna cuando oigo esta palabra que esta ha dado más que todos lo que sale de mi corazón es pensar en este joven rico él no pudo dar todo porque tenía muchas cosas más aún porque ponía su seguridad en los bienes esta viuda ha sabido dar lo que tenía para vivir todo significa que esta viuda se ha sabido preparar para el momento de su muerte significa que ella como que da su vida dice en el deuteronomio que cuando a alguien le prestes nunca coja como garantía dos piedras que se usaban para producir en el molino porque es como coger como garantía su vida garantía del préstamo entonces es como que ella lo que recibe de Dios o lo que ha recibido vale su vida ella la da es como dar la vida es como no buscar la vida en este mundo y entonces a mí esto como que me renueva la misión el estar de misión que como esta viuda que a mí Dios también un día me ha dado darlo todo todo lo que tenía para vivir y que esta es la forma de vivir del cristiano la escatología de frente al momento definitivo de mi vida mi corazón este lo viene de la tierra o lo del cielo Dios me invita a ser montesor en el cielo pues todos han echado de lo que les sobraba esta en cambio ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía para vivir es el trocito del evangelio que el padre José Agustín nos invita a meditar para este domingo 32 del tiempo ordinario no es que Dios le guste que nosotros nos quedemos muertos no es que Dios le guste que nosotros nos quedemos sin nada esta viuda ha echado dos monedillas pero dice el evangelio no ha echado todo lo que necesitaba todo lo que le hacía falta para vivir que es lo que Dios quiere entonces que nos quedemos sin nada que nos agotemos de alguna manera el bautismo significa un morir entrar en una muerte efectivamente ¿a qué morimos los cristianos en el bautismo? morimos a a intentar o a querer poner nuestra seguridad en las cosas de este mundo morimos al hombre viejo que es el hombre que quiere asegurarse la vida que es el hombre que quiere tenerlo todo seguro todo atado todo todo perfecto morimos a nuestros planes morir al hombre viejo es morir a los planes a tus proyectos a tus cosas por eso seguir a Jesucristo si de alguna manera implica un morir un morir a todo esto pero no morir para abandonar la vida es un morir para vivir de verdad porque Dios es un Dios de vivos no de muertos Dios es la vida del hombre por eso esta mujer ha hecho todo lo que le hacía falta para vivir porque su vida era Dios porque la vida le venía de Dios y por eso lo pudo echar todo se abandonó a todo puso su confianza puso todas sus fuerzas puso todas sus esperanzas en Jesucristo en el Señor en Dios que era su vida un abrazo a todos que sigan disfrutando de este su programa una palabra tuya basta hola hermanos en el evangelio de hoy Jesús elogia la actitud de la viuda dos monedas echó en la ofrenda pero era lo único que tenía para vivir los demás dan de lo que le sobra Dios no ve la cantidad Dios ve más bien la intención del corazón que intención tiene el donante cuál es la cantidad que se separa de todo lo que se posee Dios no es un Dios tacaño aprende a ser generoso como el Señor ha sido generoso contigo ya desde el Antiguo Testamento nos recuerda que la limosna cubre multitud de pecados y aquel que da limosna tendrá largos días también nos recuerda el apóstol que aquel que da con alegría Dios le bendice hoy recuerda hay que dar hasta que duela los laicos que como de costumbre nos acompañan cada domingo expresan de corazón este encuentro maravilloso la luz de la palabra el impacto que provoca en ellos y la vida la alegría que reciben y ver la cumplida hecha realidad en ellos pues lo comparten como le ayuda al Espíritu Santo y nos dan la vida también la experiencia de Dios la palabra cumplida en ellos lo que sale de mi corazón al contacto con esta palabra pues ver la la generosidad tan grande que ha tenido esta viuda que dio todo lo que tenía como a mí muchas veces me ha costado el poder dar el poder despojarme de cosas que sentimentalmente me han atado sobre todo desprenderme del dinero y muchas veces lo que he hecho darte lo que me sobra más sin embargo esta viuda para mí es una palabra de Dios para mi vida porque ella ha dado todo lo que tenía para sobrevivir por así decirlo y esta palabra me invita a mí a esto a poder desprenderme de de lo que tengo para para poder dar al otro desprenderme de mi tiempo desprenderme de 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 todo esto que de alguna forma no me deja no me deja ser generosa el poder hacer esto es una muestra de fe también como dice la palabra déjame ver tus obras y te diré cuán grande es tu fe y la muestra de generosidad más grande que yo he visto ha sido a través de Jesucristo que se ha despojado de su condición y se ha hecho el último se ha hecho muy muy pero muy generoso por mí está al punto de dar su vida para que hoy yo tenga vida por esto esta palabra me alegra y me invita a esto a la generosidad a dar no de lo que me sobra sino de lo que me de lo que me podría hacer falta por eso señor una palabra tuya ha bastado para sanarme lo que sale de mi corazón a través de este versículo de este evangelio del domingo domingo 32 me invita a poder ser humilde así como esta viuda porque Dios Jesús decía que vale más lo que ella dio que un rico da una cantidad más abundante y eso es porque ella dio lo único que tenía así me invita a dar eso que yo tengo y dárselo a otro que realmente lo necesita más que yo no fiarme en el hacer el dinero como un ídolo ni los bienes en general sino más bien utilizarlo para para el bien de todos para el bien de lo que realmente lo necesita así también me invita a que mediante la fe hacer esta obra que el señor quiere conmigo que no sea por hacerlo sino por hacer el bien a través de la fe por eso una palabra tuya siga disfrutando de este programa gracias a BIT soluciones tecnológicas inteligentes llámanos al 809 336-7637 y 829-586-7878 o en nuestra página web www.bits.do farmacia jenny tu salud nuestra prioridad calle 0 esquina 1 los salados santiago república dominicana teléfono 809-575-8478 whatsapp 829-761-3267 contamos con servicio a domicilio centro dermatológico doctora rosagna rodríguez whatsapp 809-583-0845 teléfono 809-912-8349 síguenos en instagram como centro dermatológico doctora rosagna calle sabana larga número 172 en sánchez julia frente a oftalmolácer floristería el rosal creando con amor avenida invert 102 en sánchez román santiago república dominicana con los teléfonos 809-581-5544 whatsapp 809-971-2318 síguenos en instagram como floristería el rosal rd la reina plaza de la belleza la vega 809-573-0935 santiago 809-583-1556 y jarabacoa 809-365-0000 fil electromuebles dos tiendas en san francisco de macorís síguenos en instagram como fildelux rd teléfono 809-725-3587 envío a todo el país macca capilar y gil macca potencia tu belleza interior la experiencia de amor y cuidado que tu cabello merece encuéntranos como arroba macacapilariheals arroba macacensialdeo continuamos hermanos y amigos compartiendo esta palabra ya en esta última parte Dios tiene la alegría por decir se alegra en revelarnos y hacernos entender y profundizar y allanar el sentido de la palabra es como un padre que busca para sus hijos lo mejor y trabaja y se afana y da servido los alimentos pues estamos compartiendo este pan esta mujer que entrega todo lo que tiene para el templo para la gloria de Dios para que aparezca el reino para que se manifieste el amor para que aparezca Cristo para que el reino se extienda y esto que ha pasado lo que hacía el pueblo de Israel lo que en tiempo de Moisés lo que hizo David recolección y esto que está sembrado en el corazón de Israel para el templo colaborar con sus bienes para que aparezca Dios para que aparezca su gloria para el culto ya entonces en la comunidad primitiva en la iglesia primitiva en los hechos de los apóstoles como vivían estos hermanos esta palabra también se cumple se realiza hechos 2 44 todos los creyentes todos los miembros de las comunidades de la iglesia los cristianos de esta nueva realidad que había nacido cuando ya Cristo muere resucita envía el Espíritu Santo después de subir al cielo y empiezan a predicar Pedro y los apóstoles después Pablo pues todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común vendían todas sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno nadie tenía para sí nadie acumulaba nadie estaba apegado sino que habían encontrado un tesoro mayor que se podían amar entre ellos que las barreras de la muerte y las barreras de las dificultades entre los hombres pobres ricos blancos negros sanos enfermos hombre mujer pues ya no existen las barreras y ahora tienen un solo corazón y una sola alma y sus bienes terrenos lo tienen en común y nadie no había pobres todos lo compartían porque lo vendían y lo ponían a disposición y se distribuía como esta mujer que todo lo que tenía lo dio todo lo que poseía para vivir ya habíamos visto lo de Pedro que tenía dos barcas tenía una casa allí al lado a la orilla del mar donde Cristo se hospedaba Pedro tenía buena posición lo dejó todo y se fue también Andrés Mateo que era cobrador de impuestos también saqueo en la historia de la iglesia en el siglo IV San Antonio Abad de Egipto dejó todo vendió sus bienes su herencia y se fue al desierto a rezar a estar con el Señor también San Francisco de Asís en el siglo XIII San Francisco de Borjas un jesuita que era un señor tenía mucho dinero y servía al rey cuando murió dijo jamás serviré a un señor que muera y se convirtió y se hizo sacerdote jesuita pues esta palabra realmente se cumple se realiza entonces vamos a ver un poquito sobre la pobreza el sentido de la pobreza porque este signo de esta mujer pobre es impactante y hoy que estamos en una carrera nos muestra todo que debe tener uno la vida asegurada y si es posible tener mucho dinero para resolver los muchos problemas pues mira este signo este signo de esta mujer que es de esta viuda pobre es un hecho de total confianza en Dios es como cerrar los ojos y decir pues aquí estoy Señor tú dispón de mi vida lo que tengo te lo entrego confío en ti todo lo doy para ti toda mi vida mis bienes son para ti y hay gente como ya hemos citado de estas personas concretas en nuestro alrededor necesitamos hemos visto testigos hemos conocido personas concretas que han renunciado a todo y se han consagrado al Señor y han seguido la vida del Evangelio y se han hecho misioneros se han ido a un convento se han ido al seminario se han hecho todo para el Señor sus bienes lo han quemado lo han distribuido lo han vendido todo y lo han abandonado por el Señor por la confianza existe es una palabra que se realiza que se cumple y que la hemos visto en esta mujer y en la historia de la iglesia y ya como hemos citado en el antiguo testamento ella esta mujer es muy pobre y ha dado todo lo que tiene por la fe y se hace heredera del reino de los cielos todo lo cambia por el amor de Dios y por el reino de los cielos su verdadera pobreza era espiritual todo lo esperó de Dios Mateo 3 5 dice dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y Pablo en la segunda carta de los corintios 6 10 dice como pobres aunque enriquecemos a muchos como quienes nada tienen aunque todo lo poseen porque el que tiene el reino de los cielos el que tiene el amor el que tiene la muerte la experiencia de la muerte vencida adentro lo tiene todo encontró el sentido profundo de su existencia y el que descubre esto puede pues no está esclavo de los bienes de la tierra no está con la ambición con la avaricia con lleno de deseos de tener y de poseer de llenar un vacío que no lo llena nadie los bienes nos llenan el corazón jamás jamás por eso hay tanta gente que posee y se queda vacío está triste deprimida busca busca y busca al final si no encuentra este amor si no tiene esta vida adentro si no tiene el reino de los cielos va a seguir siempre dando palos a ciegas para ver que consigue pues esta viuda fue más espléndida que todos dice Cristo ella ha echado más que todos estos ricos que echan y monedas que se conocen que son y lo hacían para que les reconocieran y le aplaudieran y dijeran cuánto echan estos esta echa dos moneditas que ni se escucha Cristo que es observador entonces dice esta ha echado más ha sido más espléndida más generosa que todos echó los bienes visibles a cambio de recibir los bienes invisibles los bienes corruptibles porque esto es una moneda de un material de bronce de cobre o de lo que sea de oro o de plata pero estos eran dos reales dos miserables centavos si quieres pues los bienes corruptibles para recibir para adquirir los inmortales los bienes del cielo finalmente vamos a contemplar un poquito una experiencia que tuvo la madre Teresa de Calcuta Santa Teresa de Calcuta allá en la India ella cuenta tuvo una experiencia un día bajaba por la calle y un mendigo se me acerca y me dice madre Teresa todo el mundo le hace regalos todo el mundo le da para su obra de cuidado de los niños de los leprosos de los pobres también yo quiero darle algo yo quiero darle una cosa hoy he recibido tan solo 29 céntimos 29 centavos de peso de dólar ponle pues en todo el día y se lo quiero dar a usted dice ella pensé si lo acepto se quedará sin comer si no lo acepto le daré un gran disgusto entonces extendí la mano y acepté el dinero y aquí viene lo que experimentó lo que vio nunca jamás he visto sobre ningún rostro tanto gozo como el de este hombre que alegría imagínate el de esta mujer que dio todo lo que tenía que libertad que paz interior este enfermo este mendigo que ve la obra de la madre la conoce y da todo lo que ha conseguido un día durísimo de sol de rechazo a lo mejor de humillaciones pues el rostro de este hombre se transfiguró nunca jamás vi en un hombre tanta alegría por el mero hecho de haber dado algo a la madre Teresa para su obra se sintió muy feliz fue para él para ese hombre para ese mendigo que había mendigado todo el día bajo el sol un enorme sacrificio por supuesto el darme este esta irrisoria cantidad que no servía para nada pero con la que no podía hacer nada no le daba para comprar ni siquiera un pan pero un enorme una enorme satisfacción con esta cantidad como decía nada de nada pero fue maravilloso también porque estas pequeñas monedas a las que él renunciaban que era todo su tesoro llegaban a ser una gran fortuna porque habían sido dadas con tanto amor una experiencia que tuvo esta hermana y que la podemos también nosotros tener y conocer en nuestras vidas y con los que nos rodean porque existe este poder de Dios de vencer el amor es más fuerte que la muerte las aguas no pueden apagar este amor ni los ríos pueden anegarlo si tuvieras todos los bienes por este amor por el reino sería un desprecio entonces no hay comparación estaremos siempre en deuda hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo y con nuestros bienes no alcanzamos pues que el Señor nos conceda guardar esta palabra que la podamos meditar como María guardarla en el corazón lo que no entendamos lo rezamos lo meditamos y Dios nos lo va revelando ojalá que encontremos en nuestra vida el tesoro y que tenga sentido en nosotros el el amor de Dios por encima de todas las cosas hermanos será entonces hasta una próxima entrega de nuestro programa una palabra tuya basta que Dios nos ayude por su espíritu guardar en el corazón y que dé frutos de vida eterna en nosotros será hasta la próxima entrega donde nos encontremos con la palabra viva de Dios hasta entonces este programa llegó a ustedes gracias a Estación de Servicio Texaco Tuero SRL Floristería El Rosal Creando con Amor La Reina Plaza de la Belleza Laboratorio de Porcelana Hermanos Hernández Eres Parte de la Familia Maka Capilar y Giles Maka Capilar y Giles Maka Te saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua en tu presencia y en tu presencia y en tu presencia y en tu presencia Gracias.